Esta imagen es un reflejo de cómo transcurrió la cumbre entre los líderes de las dos principales potencias del mundo. El cara a cara entre Donald Trump y Xi Jinping estuvo marcado por un tono amable con Corea del Norte como uno de los temas principales y opacado por el bombardeo de Washington contra el ejército sirio. Tanto así que no hubo una rueda de prensa de los dos presidentes y todo se redujo a comentarios esporádicos. Ambos acordaron aumentar su cooperación con relación a Corea del Norte y Trump anunció que este mismo año irá a China invitado por Xi Jinping.